Asumiendo retos es el nuevo programa que vamos a tener para poder conocer a las personas realmente la superación y más quería decir el cambio de vida que una persona puede llegar a tener si se lo propone. Diferentes personas van a estar apareciendo en este programa porque estos retos de superación día a día es lo que queremos que vosotros y ustedes todos los que estáis pensando en quiero cambiar mi vida y no sé cómo seguramente que si escucháis estas entrevistas pues igual hacéis ese cambio radical en vuestra vida y en este primer programa os voy a presentar al primer invitado que tenemos este fustiñanero Alberto Fernández Puig. Muy buenas tardes Alberto. Hola buenas tardes Isabel. Desde que conocí su historia bueno he estado intentando que él me la contara o nos la contara porque la verdad que es una historia que tienes de superación personal Alberto porque si no recuerdo mal a los 33 años empezó a cambiar tu vida bueno sí sí podríamos decir que sí empezó a cambiar mi vida así porque a los 33 años que tenías de escolaridad de escolaridad pues a los 14 a los 14 años yo me salí del colegio como todos de nuestra generación los que somos hijos del baby boom todo el mundo que tiene entre 50 y más años va a entender lo que digo a los 14 años nos íbamos con nuestros padres a trabajar a la agricultura otros iban a la obra otros iban a de aprendices a talleres otros iban a almacenes bueno diferentes trabajos que había entonces y casi nadie estudiábamos casi nadie estudiaba entonces a los 14 años yo me salí sin tener el grado escolar del colegio me quedaron tres asignaturas en octavo y no finía recuperarlas esa era mi vida ya tenía prácticamente planificada en el pueblo trabajando en el campo donde fuera surgiendo que era lo que lo que entonces había y entonces empezaste a trabajar duro si seguiste trabajando en una empresa fichando pero llegó un momento que dijiste hasta que he llegado sí bueno cuando empecé me matrícula en el curso de acceso ya había sacado el grado escolar en el nocturno me lo saqué en un año y luego hice hasta segundo de book ya en tercero me tuve que retirar porque me tuve una circunstancia laboral que me pidió seguir compaginando trabajo y estudio cambié de trabajo empecé en una empresa en tudela en dynamic nobel y a los 33 años ya me matriculó en el curso de acceso por probar por hacer algo diferente por no estar todo el invierno metido en el bar viendo la tele o tomando cosas entonces eso decidí pues aprovechar un poco el tiempo libre que me iba quedando esas ocho horas de trabajo ocho de ocio y ocho de descanso las de ocio decidí invertirlas en seguir trabajando de otra manera que era estudiando porque me hablas del curso de acceso quieres decir en la uned en la uned sí ahí empezaste para mayores de 25 años hay diferentes carreras hay que hacer un curso de acceso para poder hacer la carrera y a ti te gusta mucho la historia es otro me gustaba desde que iba al colegio de toda la vida de hecho yo creo que me salvo a mí a mucha gente el nunca abandonar los libros yo siempre he leído muchísimo yo no estudiaba yo no iba al colegio no iba al instituto no fui a la universidad cuando a la que habitualmente la gente va pero siempre seguía leyendo o sea la biblioteca para mí era un foco era un lugar de encuentro siempre y decidiste de en vez de leer esos libros decidiste ya centrarte realmente en tu futuro eso es iba picoteando de aquí para allá ya una enseñanza arreglada decir bueno voy a leer voy a aprender pero algo reglamentado algo reglado y algo que realmente me forme de manera multidisciplinar y profunda bueno comienzas con 33 años el curso de acceso sí en la uned en este caso empiezas a estudiar y sigues trabajando si lo trabajaba ocho horas en la fábrica en dinamite nobel y luego por la tarde por la noche por cuando podía estudiar va a turnos mañana tarde noche y me iba planificando en función de los turnos las asignaturas cogiste todas que bueno el curso de acceso son todas pero pero cuando ya terminas el curso de acceso empiezas en carrera pues me comiendas si me cogía tres cada año pero eran tres anuales entonces no es como ahora que desde bolonia ha cambiado entonces eran cinco cada curso lo cogía tres y me planifique que en nueve años tenía que terminar si todo me iba bien y así fue trabajabas ocho horas imagínate a turnos a turnos y qué dedicación tenías a los estudios pues si todo iba bien y no había contratiempos cuando empecé no tenía hijas eso es importante vi si mi mujer estaba entonces trabajando en pamplona y claro tenía muchas horas dedicadas al estudio entonces dedicaba cuatro o cinco horas todos los días y me gusta decir que cuando digo todos los días es todos los días noche vieja y año nuevo incluidos o sea eran todos los días del 4 de octubre que me ponía a estudiar al 12 de junio que te solía terminar los exámenes y no visto un suspenso jamás por el trabajo no porque sea más listo que nadie porque no es el ser listo y que te quede todo sino es la insistencia la constancia la constancia y el saber que un día te podría cambiar la vida la verdad que no lo hice para que me cambiara la vida en lo laboral no fue un proyecto a largo plazo de cambio de trabajo etcétera me fue viniendo la cosa rodada pero mi objetivo no era cambiar de trabajo no me puse a estudiar para ser profesor eso en definitiva para eso no fue inquietud personal satisfacción el deseo de aprendizaje y ahora como estamos en la actualidad con todos porque sí que siguen estudiando pero hay una mayor parte un porcentaje alto que no continúan con los estudios pero porque no han querido hacerlo en el momento que debían ahora tienen oportunidad y están ahí pensando por eso me encanta esta entrevista de que aquel que está dudando tú animarías si nunca es tarde y eso de que esto a estas frases que dicen de ahora te pones es 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 absurdo o sea siempre es se puede empezar una nueva vida da igual la edad que tengas es igual porque tenemos las abuelas que dicen eso es saber no ocupa lugar y nunca es tarde si la dicha es buena eso es eso cualquier momento es bueno para empezar y cambiar tu vida o sea que nadie se asuste por la edad que tenga no sólo para el estudio para cualquier otra cosa cualquier otra actividad que haya soñado que haya pensado que haya tenido una inquietud en hacerla y la haya dejado aparcada por x motivos siempre es bueno para empezar cuando terminaste tu primera carrera pues la primera la primera la terminé con 43 años o sea que 11 años 10 años te costó hacer la primera sí un año de curso acceso nueve años de carrera pero bueno duro tiene que ser alberto pero te quedaste con ganas bueno ha venido un poco más tarde pero sí me quedé con ganas me quedé con ganas y aún tengo más ganas otra cosa es ya si voy a seguir o no pero sí porque una cosa te lleva a la otra hiciste historia y entonces que hiciste alguna oposición después de hacer la primera carrera porque también las oposiciones has hecho algunas y también has tenido una respuesta muy afirmativa terminas la carrera qué pasa ya tengo la carrera bueno terminó la carrera y me apunté al cap que es un curso que tiene necesitas ahora se llama máster para ser profesor y lo hice en la universidad de navarra en pamplona entonces ya al año siguiente había oposiciones había solo en la rioja y yo me presenté por probar dije bueno voy a probar a ver qué es esto y y recuerdo que me salió un temazo y aprobé la posición aprobé la oposición y por el sistema de gestión de listas que hay en las comunidades que favorecen mucho a los que ya están trabajando yo aprobamos 19 había sólo 10 plazas y yo continué dos años en la fábrica llevando la carretilla porque había gente que había tenido un cero en la oposición y seguía trabajando y yo al no estar no ser docente no tener experiencia me penalizaron entonces yo apruebe una posición y no me sirvió absolutamente de nada a los dos años me volví a presentar la volví a aprobar y entonces ya así como era la segunda que me presentaba me pude incorporar y de la noche a la mañana estaba dando clase o sea que tú llega un momento que sigues trabajando fichando y de la mañana a decir es aprobar y decides me presentó encima a la prueba y trabajo como docente pues tengo una anécdota porque cuando yo empecé en un colegio de logroño en un instituto en el sagasta y el primer día que fui había una señora que había sido la presidenta de mi primera oposición no de la segunda habían pasado dos años y se acordaba de mí y le dije es que se acuerda usted de mí me dijo no llámame de tú que ahora somos compañeros y me dijo no como no me acordar de alguien que viene una oposición que lo hace muy bien y que me pide un justificante para una fábrica ya aquello le sorprendió aquella y a los dos años se acordaba de mí impresionante sí a la verdad que me llamó la atención además de estas oposiciones alberto aprobadas tengo entendido y me contaste algo sobre un premio que tiene telita también bueno sí pues cuando terminé la carrera me presenté al premio extraordinario y me lo llevé yo que significa que de todos los expedientes académicos de la gente que habíamos terminado historia ese año el mejor era el mío y ese premio que traía que conlleva va a ver cuéntanos porque vaya premio bueno pues lleva el título que lo tengo en casa metido en un canuto de estos en un cartucho hay que ponerlo en cuadro para que me dieron 1500 euros y 200 euros de bolsa de viaje para recogerlo y fuimos toda familia o sea 1500 euros para gastarte para el hotel para todo el premio 1500 euros de premio más 200 euros para poder ir y venir a madrid me fui con las hijas con cristina inés con vice mujer y vino mi suegra de corpus habría que celebrarlo es que eran las que merecían ese premio también entonces fuimos allí lo recogimos y fue una satisfacción porque la verdad es que fue una especie de broche de oro un broche de oro y un broche de oro y mira recuerdo también hace tiempo no me acuerdo sobre qué año que ya que sabíamos que te gustaba la historia y empezamos a tocar el tema tú y yo una entrevista pero hace la guerra del pimiento no sé si la hicimos por el 2002 o 2003 o 2004 era un trabajo que hice para la historia contemporánea que tenía que presentar un trabajo en la asignatura además de los exámenes y presentaste la guerra de los pimientos donde vimos todas las imágenes la guerra de los pimientos aquí en esta zona el corte de la de la carretera había pasado un poco desapercibido no desapercibido en su diátebo tuvo mucha repercusión pero parece como que se estaba perdiendo un poco la memoria de aquello es como que no se le dio la importancia posterior que realmente había tenido el hecho aquel acto tan tan reivindicativo en esos tiempos en esos tiempos estoy hablando del 70 bueno ya lo comentamos entonces en el año 73 siempre no franquismo y gente mucha gente del régimen hoy en agricultores nuestros eran franquistas pero no se conformaban con que su sus explotaciones su economía fuese digamos su trabajo no se dignificase con un precio justo y como se supieron revelar en esos momentos en esa fecha porque por recordar un poco de ribaforada tuvieron el valor de cortar las vías del tren y fustiniana y buñel cortar las carreteras esto se quedó incomunicado la 232 la que viene de buñel y fustiniana que va a taustela del otro lado del ebro las vías de las vías del ferrocarril nos quedamos tan incomunicados como cuando el ebro lo anega todo hoy podía haber llegado a mucho más porque era una época franquista y franco tenía mano dura y aún así con todo lo que hicieron ahora lo vemos de otra manera pero fue fuerte tuvieron bastante valor y audacia y las cosas claras fue interesante muy interesante además de eso has escrito también sobre fustiniana si bueno tengo un par de publicaciones sobre fustiniana que te hay que es lo que ha sido también para un trabajo de doctorado que era la inmigración en fustiniana hizo un estudio de cómo estaba la inmigración en 2005 y luego hice uno también sobre la dictadura de primo de ribera que se me lo publicó el gobierno de navarra en una publicación que hay específica la revista príncipe de viana la dictadura de primo de ribera en fustiniana y luego hice uno sobre el origen del nacionalismo el nacionalismo vasco en la ribera que también me lo publicó la revista marqués de san adriano bueno ya vemos que es que has tocado todo bueno todo lo que es historia vamos cuando has empezado a hablar sobre la guerra de los pimientos un poco se te ha cambiado un poco la emoción en la cara he visto un cambio radical si es que al final si estudias luego hay que ponerlo práctica te quiero decir que la carrera arreglada te da las herramientas luego tú tienes que empezar a utilizarlas pero tú tenías mucho ya en tu memoria de todo ello para poder luego en lo de la guerra del pimiento sí porque tenía 11 años ya que yo nos conmocionó a los chicos y chicas de aquella época salíamos a ver las barricadas lo vivíamos en casa en el pueblo toda repercusión que tuvo otras conversaciones en las cocinas eso se lo llevaba dentro ese es el acervo personal que tenemos cada uno de nosotros y nosotros de la vida lo que nos ha tocado vivir como los chicos de ahora que tienen 14 18 años que no podían salir de quintos los de 18 el año pasado porque ha habido una pandemia se acordarán toda la vida tienen un acervo personal que cuando tengan 90 años estarán contando en el año 2021 2020 no podemos salir de quintos no hubo fiestas esas cosas se contarán pues nosotros contamos lo que hemos vivido de niños para que no se pierda esa memoria ese saber ya empiezas a trabajar con tu primera carrera sí y después a qué años porque no sólo historia de la historia ahora historia del arte comenzaste a estudiar pues empecé la segunda ahora se llama grado el segundo grado cuando me saqué la plaza me saqué la plaza ya definitiva ya no tenía que preparar más oposiciones ya podía empezar a estudiar de manera relajada no me lo tomó como la otra vez evidentemente ahora lo más tranquilo y este año pues si todo va bien dentro de 15 días habré terminado estamos ahora en exámenes en segunda evaluación y si todo va bien habré terminado ya la segunda licenciatura que complementa la primera la primera es historia general y esto es historia del arte que digamos que abre un poco el espectro de lo que sabes amplías un poco tus conocimientos también lo has hecho con diferentes asignaturas pero pocas cada año cada año y ya por vicio ya por porque quieres más estás a gusto también porque ahora estás como jefe de estudios en el instituto el cierzo de ribaforada este cambio tan radical aunque haya pasado un tiempo tú te creías a tus 25 años que ibas a estar a tus años ahora jamás a mí me lo hubieran dicho y no lo hubiera creído ni yo mismo porque no era un plan de futuro cuando me matriculé y menos cuando 25 25 años estaba en otra en otras cosas entonces con tu historia nos hace recapacitar alberto de que podemos dirigir la vida nuestra vida hacia donde nosotros queremos sí bueno estoy yo aquí me estás haciendo la entrevista pero conozco a mucha gente como yo era muchísima porque cuando estás en la uned hay gente madura que está ahí trabajando peleando unos acaban derechos otro acaban historia otros acaban filosofía otro psicología tan o tan o marchite acabó psicología en cinco años en la uned lo veías en los bares en fustina con nosotros y estaba sacándose una carrera que terminó en cinco años hay muchos ejemplos otros no han hecho carreras pero tengo gente tengo una hermana que ha terminado auxiliar de clínica con más de 50 años mi prima maite también sea gente que se está reinventando constantemente que no se conforman con el culpa ocupar el lugar en que se ha ido quedando su vida al menos en lo laboral y deciden pues pues coger la mochila coger los libros coger los apuntes e ir con gente de 18 años a la eti a hacer un grado es impresionante y es la verdad que en esta entrevista es lo que quiero que hay mucha gente que puede coger y encauzar su vida de esta manera como estamos diciendo pero tenemos ahora muy cercano todo para sí pero que no sólo el estudio que puede ser gente emprendedora gente que se monta el negocio gente que empieza a hacer deporte o que empieza a hacer otras cosas a pintar a tocar la guitarra cada cual su aquello que soñaba los sueños son posibles siempre siempre son pueden ser reales al menos siempre que dependan de tu esfuerzo de tu voluntad de tu sacrificio y de tu de tu ímpetu la diferencia en tu vida ha sido un cambio radical si te vuelvo o re te vuelves hacia atrás y ves esas ocho esas ocho horas fichando haciendo el trabajo con la carretilla a como estás en la actualidad pues ha sido un giro radical es completamente diferente mi vida es otra y yo creo que hasta yo soy otro con todo quiero decir otra cosa que yo cuando siempre estoy en la en el colegio estoy dando clases y yo les hablo de la fábrica o sea para mí la fábrica para el campo la obra cuando he estado me parece que me han ayudado a formarme y he conocido a gente súper súper buena en la fábrica y yo los veo por tudera nos vemos y las tengo un cariño impresionante no no me considero mejor que los que están en la fábrica simplemente me dedico a otra cosa pero sigo siendo un trabajador que está sus horas trabajando por un salario que sí que ahora doy clases pero cuando estaba con la carretilla o sacando piezas estaba igual de satisfecho estaba haciendo un trabajo estaba a gusto en la fábrica y creo que me ha ayudado también a estar aquí pero vamos el esfuerzo que se tiene que realizar tampoco se piense en que regalan nada no 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 yo os he dicho yo estudiaba todos días noche vieja y año nuevo incluido yo iba a la fábrica venía luis mar y pradilla por mí ahí me emociono porque por eso maría era la primera última parte de la primera persona que veía y hasta el día siguiente no veía a a nadie más o sea yo había estado estudiando iba a ver a mi madre dos o tres cada dos o tres veces a la semana un rato que me aburría me duchaba cuando me cansaba de estudiar luego ya cuando vinieron inés y cristina mis hijas ya fue mucho más complicado ahí tuvimos que tirar de abuelas de mi suegra mi mujer y que te el apoyo familiar es muy importante en todo esto de alberto los cuatro primeros años no me hacía falta porque estábamos mis y yo somos adultos ella estaba en pamplona yo en usted ya no me era necesario pero ya cuando vinieron inés y cristina cristina inés a ver si no lo hubiera podido hacer sin mi sobra corpus tampoco mi madre que me echaba algún cable todo el mundo estaba implicaba todo el mundo le encajaba las crías porque claro ellas eran lactantes y yo estaba estudiando y si se llevaba a cristina yo me quedaba con inés inés en el cuco y yo debajo el flexo y tu madre por ejemplo ya viendo que a los 14 años en tu época había que terminabas el octavo ya ibas a trabajar cuando le dijiste madre que me pongo a estudiar pues no no dijo nada es que también sabía lo que la materia prima que tenía en casa te quiero decir que a mi madre no le sorprendió le sorprendió más a mi padre sí sí hasta ahora te pones lo típico no a dónde vas ahora porque con 40 años te ve bueno tenía 33 ya parece que eres viejo para ciertas cosas y nunca es uno viejo para nada a todo se llega a todo se llega y sobre todo es este lo que más hablamos la superación el decir va a cambiar mi vida porque tú has llegado a cambiar tu vida tú como mucha gente como tú que por casualidad pues más bien te conozco y en este programa casi todos han hecho un cambio radical en su vida según la decisión que ha tomado sí la verdad que sólo decir el día que cruce la puerta de la uned por primera vez yo no sabía que iba a entrar en un mundo nuevo he conocido a gente súper interesante me ha cambiado la vida en lo laboral veo todo desde otro punto de vista también ayuda pero como he dicho antes cualquiera en su trabajo cumple una función y tiene la misma categoría el que está sacando piezas en la dinamí nobel mis compañeros de ahora que yo como jefe de estudios o que cualquier otra persona eso quiero que quede claro que eso no que tener una carrera simplemente es que has dedicado a cambiar tu vida sí pero que no que no te no te da una categoría especiales ni más ni menos y porque el arte porque el arte porque no sé sé si porque es lo que me motivaba lo que me gustaba o sea lo que he hecho lo que me gustaba por eso hay sacrificio pero siempre es grato porque estás haciendo lo que te gusta es como el que va a correr es duro correr pero está haciendo lo que le gusta no está nadando ni está escalando está corriendo porque le gusta entonces yo una ingeniería no voy a haber hecho jamás ni astronomía ni psicología porque no me va no me motiva no me seduce y las cosas te tienen que seducir te tiene que gustar y luego también la decisión de ponerte a estudiar aunque si tú podías haber seguido pero te lo tomas mucho más en serio a la edad más adulta que cuando ahora los que nos vean de 18 años que tienen que estudian por obligación sí ahora estudian por ahora estudian por obligación bueno igual siempre se ha estudiado por obligación excepto si estudias de mayor pero yo también era una obligación para mí te tienes que disciplinar mucho pero ya es vocación sí pero aún y todo tiene que haber cierta parte de disciplina es vocación pero el día que no me apetecía también estudiaba porque si no eso se va diluyendo si no te marcas el objetivo se va diluyendo porque aún trabajando las clases que las hacías presenciales o sólo iba a los exámenes pues cuando empecé en el centro de tudela no había historia algunas veces iba con una tutoría esta pamplona era capaz de ir a pamplona para estar una hora en clase por ver a gente como yo porque en el pueblo en tudela me sentía muy solo que hago yo aquí bicho raro pero ibas a esos sitios y había mucha gente como tú y era más digamos el aporte emocional que te aportaba que lo que puedes aprender en una hora después de hacerte 100 kilómetros ocho horas trabajando está tú una hora allí y luego vuelve hasta fustiniana luego ya pusieron en tudela pero apenas ha ido a clase la verdad que he hecho todo por mi cuenta por tu cuenta hay presenciales solamente los exámenes los exámenes presenciales y como hemos estado hablando todo el tiempo cuántas oposiciones has dicho que se ha aprobado 55 nada todas solo o sea que cuando te pones en una oposición que la primera va a ver si apruebo voy a la segunda tú las no la segunda la segunda ya fui a probarla la primera a ver a ver cómo va esto lo típico que a ver si te presentas algo no voy a ver cómo va esto y luego ya las demás es un año que te dejas de la de tu vida social también aparcada preparar una posición es tiene su trabajo también es duro tiene su trabajo pues alberto la verdad que me sorprende me encanta esta entrevista porque me encanta ver a las personas que se superan día a día sobre todo más por todos esos jóvenes o no tan jóvenes que quieren emprender una una vida así eso sí que les dirías que les aconsejarías a la hora de que si deciden seguir estudiando tanto por asignaturas no coger o primero mentalizarse en lo que se van a meter que les dirías que si no está que hay que estar dispuesto a trabajar a sacrificarse mucho y a tener luego esa satisfacción personal que no hace falta que te reconozca nadie los méritos sino la satisfacción personal que te queda de haber conseguido un reto que te has marcado que te ha costado muchísima dificultad pero que te acabas de demostrar que realmente tú valías más de lo que pensabas y que tienes mucho potencial dentro pero sobre todo trabajo o sea es que no hay no hay otro secreto yo a mis alumnos les digo no hay no hay más que dos secretos uno copiar que si no te pillan está bien y el otro es trabajar pero no el éxito no tiene otra no tiene otro secreto pues nada la constancia la insistencia es lo que a uno le hace llegar a lo más alto el límite te lo pones tú y a superarse pues vamos a brindar por ello que aquí tenemos a estas copas de vino preparadas muchas gracias alberto enhorabuena por todo ese tesón gracias y por toda la labor que encima sigue realizando así que a seguir estudiando y la próxima vez que nos veamos que me digas que has aprobado la segunda carrera le venga gracias muchas gracias salud aquí